Yo sé que siempre dudas de mi amor y no te culpo. Yo sé que no he logrado hacer de tu querer lo que tu amor soñó. Yo sé que fue muy grande la ilusión que en mí no te forgaste para luego encontrar desconfianza y frialdad en mi querer. Comprende que mi amor burrado fue ya tantas veces que se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe. Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaño ya perdí. Y me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar. No sé que fue muy grande Muy grande la ilusión que en mí tú te forjaste Para luego encontrar desconfianza y frialdad en mi querer Comprende que mi amor burlado fue ya tantas veces Que se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños ya perdí me tienes Que ayudar de nuevo a amar y a perdonar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!